Hola, yo soy Millín González Uricler. Bienvenidos a esta hora mágica de luz y de belleza, donde discutiremos temas de gran profundidad mística, como las fases de la luna, visiones mágicas, meditaciones especiales, mensajes de los grandes maestros, y el tópico de la noche, que hoy incluye cómo preparar el elixir de la vida, cómo atraer y conservar el dinero, y el significado de las piedras, y muchas cosas más, igualmente fascinantes. Venir, pues, a acompañarme en este recorrido de luz por el camino de las estrellas. El sol está en Pisces ahora, y la luna está creciente. La luna creciente con el sol en Pisces, trae un misticismo y espiritualidad especial al ambiente. Es excelente época para hacer magias especiales, para entrar en meditación y para la oración. Es importante evitar el exceso de alcohol ahora, porque Pisces rige la tendencia a la bebida en el ser humano. Todos los sueños que tengan ahora pueden ser proféticos, de manera que traten de recordarlos y de escribirlos en un cuaderno tan pronto se despierten, para que no se les olvide. La tendencia en general es escapar de la realidad al mundo del ensueño y las ilusiones. Cuídense de esta tendencia a soñar en estos días, y traten de mantener los pies bien firmes en el suelo. El color de suerte este mes es el azul aqua, y la piedra de la suerte es la turmalina, y también la acuamarina y la matriz. Recuerden que la luna llena va a tener lugar el jueves primero de marzo, y eso significa que todo el día del jueves está especialmente energizado por la fuerza lunar. Pero, desde el viernes en adelante, la luna va a estar menguando, de modo que no va a haber tanta energía lunar a nuestra disposición. La luna menguante se usa para despojos y deshacernos de malos hábitos, empezar dietas y romper relaciones negativas, pero no para empezar nada nuevo o de importancia. El mes de marzo tiene dos lunas llenas. Igual que el mes de enero. La segunda luna llena, que tiene lugar el 31 de marzo, se conoce como la luna azul. Todo lo que pidan ese día les puede ser concebido, pero solo se lo piden con mucha fuerza. Y a propósito, ¿sabían ustedes que los colores más comunes usados en los tatuajes son el azul y el rojo? ¿Y sabían que los marineros consideran el trébol de cuatro hojas y las herraduras de caballos como los tatuajes más efectivos contra el peligro del naufragio? ¿Y sabían que un punto negro tatuado o pintado cerca de una herida o lesión acelera su cura sin peligro de complicaciones? Esto lo enseña la historia del tatuaje. La esperanza es la marca indeleble de la vida. Todo en la creación espera. Desde el animal más pequeño hasta el ser humano, todo lo que existe espera. Desde un nuevo amanecer hasta un deseo cumplido, procura que la esperanza siempre anude en tu pecho. El día que dejes de esperar, la vida ha terminado para ti. ¿Mensaje de un maestro? La lección mágica de esta noche es cómo preparar el elixir de la vida. Esta receta nos viene del año 1889 de un grimorio o libro oscuro de la magia. La receta dice que se mezcla una rajita de canela, una pizca de azafrán, un puñado de pétalos de rosas rojas, un pedazo de sándalo, dos cucharadas de la masa de la sábila y dos tazas de aceite de oliva. Se calienta la mezcla por unos minutos sin permitir que hierva. Se cuela y se le añade una vela corta, blanca, cortada en siete pedazos sin el pavilo. Tan pronto la vela se haya disuelto en el aceite caliente, se bate el líquido hasta que esté cremoso. Se guarda en una botella limpia y se pone un poco en los pulsos y en las chacras tres veces en semana antes de dormir. Según esta receta, este elixir ayuda a prolongar la vida. La magia relacionada con el dinero siempre ha tenido un gran interés para el ser humano. Entre los consejos mágicos fáciles para traer el dinero o conservarlo están los siguientes. Primero, siempre dejar monedas regadas por la casa cuando salgan de viaje para atraer la buena suerte durante el viaje. Cambiar un dólar en monedas de 10 centavos el día de la luna nueva y tirarlas al piso de la casa desde las puertas de entrada y no recogerlas hasta la luna llena. No importa si otras personas las recogen, pero asegúrense de que algunas caigan debajo de los muebles para que nadie las vea y puedan recogerlas en luna llena. Esto atraya el dinero al hogar. Tres, encontrar dinero en la calle trae buena suerte, siempre y cuando se gaste lo antes posible. Para que le traiga más, guardar dinero que se encuentre en la calle trae mala suerte. Cuarto, nunca salgan de la casa sin llevar unas monedas sueltas en el bolsillo o en la cartera. Cinco, si van a doblar algún billete, asegúrense de doblarlo hacia ustedes para que el dinero no se les vaya de las manos. Si lo doblan hacia afuera, lo van a gastar más rápido. Sexto, para lograr un deseo, cojan una moneda de plata en la mano derecha y miran por encima del hombro al cielo hasta ver una estrella. Pidan un deseo y éste les será conseguido. Siete, para atraer el dinero y conservarlo, coloquen tres monedas de plata en la mano derecha el día de la luna nueva. Darles tres vueltas a cada una sobre la palma de la mano. Ocho, juntar el dinero muy a menudo es de mal augurio y señal de que lo van a gastar pronto. Las mujeres deben tener monedas sueltas en la cartera siempre y los hombres en todos sus bolsillos. Nueve, para suerte en el juego, consigan un dólar de plata en el banco y lo colocan entre medio de dos imanes, lo amarran con hilo verde y lo cargan en la cartera. También, para suerte en el juego, consigan un dado verde o rojo que haya sido usado en un casino. Le hacen un boquetito, lo rellenan con polvo de man y un poco de azúcar morena y lo sellan de nuevo con cera de una vela del mismo color del dado. Cárguenlo en el bolsillo o la cartera envuelto en un dólar. Y once, el día del cumpleaños, frótense un dólar de plata por todo el cuerpo para que el dinero no les falte el resto del año. Hasta su próximo cumpleaños. Y a propósito, ¿sabían ustedes que soñar con dinero por tres noches seguidas es señal de que van a recibir pronto una buena cantidad de este? ¿Y sabían que cargar una moneda con su fecha de nacimiento es uno de los mejores amuletos que existen para traer el dinero? ¿Y sabían que cargar en el bolsillo o en la cartera un pedazo de cordón atado en forma de círculo asegura que siempre tendrán amigos y dinero? Esto lo enseña la magia cera. La meditación de esta noche es para traer la salud. ¿Hacia uno mismo o hacia otra persona? Esto se hace en luna nueva. Se hace un círculo de harina de trigo y azúcar blanca sobre un pedazo de papel de aluminio. En el centro colocan la foto de la persona que está enferma. Y sobre la foto colocan una copa pequeña de agua de manantial, es decir, agua de botella. Enciendan una vela blanca y visualicen que un rayo de luz baja del cielo y se concentra en la llama de la vela multiplicándola. Pidan que con esa luz llegue también salud y vida para la persona enferma con la bendición del Creador. Inmediatamente apagan la vela en el agua. Se toman el agua de inmediato o la dan a tomar a la persona enferma. Esto se repite por siete días empezando en luna nueva sin quitar el círculo de harina de trigo y azúcar. Y también para sanar, los antiguos druidos recomendaban preparar un sirope de manzana, uniendo los siguientes ingredientes. Una taza de manzana en pedacitos pequeños, una taza de jugo de manzana, nuez moscada, tres hojas de menta, tres tazas de azúcar y dos de agua. Esto se hierve bien bajito por media hora y se toma una cucharada por la mañana antes del desayuno todos los días. Se dice que no solo sana muchas enfermedades, sino que mantiene a la persona joven y saludable. Para destruir maleficios, los druidos aconsejaban poner un pedazo de incienso en vino por 24 horas y luego cargarlo por 12 días junto con un azabache, un pedazo de madera y una nuez envueltos en un pedazo de lana roja amarrada con un cordón blanco. Al término de los 12 días, se entierra este envoltorio y el trabajo queda roto por más fuerte que sea. Muchas personas me han pedido que les dé el significado de algunas piedras que yo recomiendo a menudo. Entre estas están las siguientes. El ágata. Esta piedra viene en muchos colores. Anaranjada, azul claro, azul eléctrico, blanca, gris, verde, roja. Y el ágata de encaje que es estupenda para calmar los nervios. La naranja para la suerte en el dinero. Su nombre proviene del río Achates en Grecia, donde fue encontrada por primera vez. Mágicamente está asociada con el valor, la verdad, la protección y el amor. Es una de las piedras asociadas con el signo de Géminis y con el arcángel Rafael. El ámbar es una resina, no una piedra. Y es estupenda para traer el amor y el dinero. Junta con un jadez maravillosa para los negocios. Entre los griegos se conocían como electrón, que significa lustrosa. Se dice que el ámbar en la antigüedad era conocida como las lágrimas del sol. Por lo cual se le adjudica muy especialmente al signo de Leo, regido por el astro solar y por el arcángel Miguel. El ámbar canaliza y concentra energías y en los negocios ayuda mucho en las ventas. El jadez, a pesar de que es muy popular en la China, no existe en este país. Y los mayores yacimientos están en Turkestán. Existen muchos colores como verde, rosada, negra y roja, pero su forma más popular es la aventurina, la cual es estupenda para el dinero y los negocios. Dentro de la almohada se dice que el jadez trae sueños profeticos. La matista. En griego su nombre significa sobriedad y se dice que ayuda a evitar la borrachera y el alcoholismo si se carga encima. Debido a este poder de la matista de controlar el alcohol, era usada en la Edad Media para adornar las copas del vino. Su asociación mágica es la evolución y desarrollo de la inteligencia, de la telepatía y la clarividencia. También se dice que la matista calma las bajas pasiones y atrae la virtud y la pureza. Está asociada con el signo de acuario y el arcángel Uriel. El granate. En la antigüedad se conocía como carbuncle, que significa carbón encendido. El granate atrae la lealtad, la salud y la constancia. Está asociado con el signo de Capricornio y con el arcángel Caciel, para quien es símbolo de vida. El ones, que también le pertenece a Capricornio, es asociado con la estabilidad y con el balance, sobre todo si está montado en plomo, que es el metal de Capricornio y el arcángel Caciel. La esmeralda. Esta bella piedra verde tiene muchos poderes según la antigüedad y es especialmente positiva en asuntos amorosos. Está asociada con el signo de Tauro y el arcángel Anahel. Para mayor poder no debe estar pulida y debe ser montada en cobre, que es el metal de Tauro y del amor. Este es un amuleto maravilloso para Tauro. El ópalo. Esta piedra es solo de suerte para el signo de Libra, asociado con Venus y con el arcángel Anahel. A quienes le trae bendiciones, amor, buena suerte y grandes oportunidades. Para mayor eficacia como amuleto debe ser también montada en cobre, ya que este es el metal de Venus que rige a Tauro y a Libra. Nunca debe ser usada esta piedra por los otros signos. Si usted no es de Libra, por favor, no úselo para lo que le va a traer mala suerte. La pirita dorada. Esta piedra, a la cual yo recomiendo mucho como amuleto, se conoce en nuestros países como Oropel, ya que imita al oro sin serlo. Su nombre viene de la palabra griega, pir, que significa fuego. Cuando la pirita se parte en dos hechas chispas y se dice trae mucha suerte en el dinero, pero debe partirse por sí sola, no se debe romper a propósito. La pirita no solo atrae el dinero, sino también la sabiduría y ayuda a evitar la maldicencia y la envidia. El topaz, asociado principalmente con escorpión y el arcángel a Israel, también se le adjudica a Leo por ser de tono dorado, aunque también se encuentran tonos humeduneados, grisosos. En sánscrito su nombre significa llama, que es una de las piedras de más protección en viajes astrales y para proteger en contra de las pesadillas. El zafiro. Esta es una piedra preciosa de gran valor y se dice ser estupenda para la protección contra la magia negra, sobre todo si está acompañada con un azabacho. El zafiro está asociado con el signo de Virgo y el arcángel a Israel. Cuarzo blanco. Esta es la más común y sencilla de todas las piedras y a la vez la más poderosa. El cuarzo blanco que va con todos los signos especialmente efectivos en la meditación y está asociado con la séptima chacra de la corona para despertar la unión con el creador. El cuarzo blanco es una computadora natural y por esto hay que limpiarlo y programarlo antes de usarlo, porque de lo contrario graba todas las impresiones que recibe. Es una piedra que recomiendo mucho por su tremenda energía. El cuarzo rosa. Está especialmente asociada con la chacra del corazón y el signo de cáncer, el tejido por Gabriel, y se usa en meditaciones y amuletos para el amor. El lápiz Lázulo. Su nombre proviene del latín y significa piedra azul, que describe el color de esta bella piedra azul eléctrico con puntos dorados. Es una de las piedras asociadas con Sagitario y el Arcángel Sáquiel y es maravillosa para usarla en el desarrollo del tercer ojo, para adquirir energías psíquicas y en la meditación trascendental. No es una piedra para usarse junto a otras, a menos que tenga de base un cuarzo blanco. Ya las otras piedras pierden su fuerza junto al poder del lápiz Lázulo. Esta era una de las piedras más apreciadas por los egipcios, cuyos faraones la usaban en sus coronas. Los egipcios, que eran muy místicos, usaban no solo las piedras, sino toda clase de hierbas e inciensos en sus poderosas magias. Una de sus prácticas mágicas era como descubrir un ladrón. Cuando un egipcio quería saber quién le había robado algo, colocaban pétalos de girasol debajo de la almohada. Antes de los tres días, el rostro del ladrón les aparecía un sueño. Para alejar espíritus o fuerzas oscuras, acostumbraban colgar salgazo en la cocina. El salgazo es una especie de hierbajo que viene del mar. Y si se cuelga en la cocina, aleja todo lo malo de la casa. Sobre todo espíritus oscuros. Para asegurar la victoria en cualquier empresa, se rotaban el cuerpo con ajo antes de emprenderla. Y para atraer el dinero, guardaban pedazos de madera de cedro en una cajita en el dormitorio. Estas creencias egipcias aún se practican en la magia moderna con mucha eficacia. Y a propósito, ¿sabían ustedes que sembrar rosas rojas frente al hogar lo protege de peligros y de pérdidas? ¿Y sabían que frotarse las manos con salgazo ayuda a ganar en el juego y a traer el dinero al hogar? ¿Y sabían que frotarse el cuerpo con el jugo de la chicuria atrae la amistad de personas poderosas? Esto lo enseña la magia. Queridos amigos y amigas, hemos llegado al final de este programa. Gracias por haberme acompañado durante esta hora mágica y espero que estéis de nuevo conmigo la próxima semana para hacer juntos este recogido de luz por el camino de la chicuria. Hasta entonces.